El trato de convencerme de que no me casara Nosotros conversamos, pero hasta allí Te repito que yo no lo maté Entonces cuéntame, ¿qué fue lo que pasó esa noche? ¿Qué ocurrió en la iglesia? ¿Qué parte del plan salió mal? Por lo que Sebastián terminó muerto y tú toda llena de sangre Bueno Sí, algo pasó Algo salió mal De repente De repente perdí la noción del tiempo No sabía Dónde estaba, por qué ella estaba allí Todo fue Todo fue muy confuso para mí Yo no sabía de mí No, yo no fui, yo no fui ¿Por qué restaría en Altagracia vestida de novia? Ella no se estaba casando ese día Ay, Ismael, ese es otro misterio Porque tenemos otro video donde sale Una mujer casándose Y entre los asistentes a la boda está Altagracia ¿Será que Altagracia se fue y se cambió? ¿En qué momento? O a lo mejor los videos no son del mismo día ¿Pero qué otro video es ese? ¿Y quién es la otra mujer que se está casando? La mujer que se está casando no sabemos quién es Pero te podemos mostrar el video Recuerdo que yo llegué a la iglesia de noche Ya vestida de novia Le recuerdo a Sebastián Él me dijo que lo esperara en el confesionario Luego todo se puso muy confuso Y la verdad es que no recuerdo Qué fue lo que pasó No te creo Tú sí sabes qué sucedió Claro que recuerdas Pero no me lo quieres decir Porque lo que sigue es cómo lo mataste Yo no lo maté Yo no lo hice ¿Y cómo sabes que no lo mataste Si tú misma dices que no te acuerdas? Tuviste haberlo hecho en ese momento de amnesia Así que piénsalo bien Nada de recordar Y hoy me lo dices Y me dices cómo lo mataste a Altagracia Y me lo vas a decir ahora mismo Que fue la soledad, amor